Isabel Está buena. A estos los zombies no creo que les muerdan. Normal, hasta un mosquito crea eco. Es que la teoría es esta. es de que estamos gobernados por masones de Illuminati que no son seres humanos, que son reptiles. Muchos han visto esto en la serie V, de comer ratas y ratones. ¡Uy, uy, uy, uy! Estoy por coger el autobús y irme porque la tierra es plana. Pues muy bien. Todavía no he visto a nadie ni oído a nadie que se haya caído por ahí. Quizás mejor. El gobierno quiere acabar con nosotros envenenándolos con los cementerios de los aviones. Pero si ahí no echa nada a los aviones, si es la combustión por el río Caza Arriba. Ojalá te escuchara. Peor es el abono. Sí, muchas historias. Esto sí que es para abonar. Que no hemos llegado a los humanos a la luna, que es una película de Stanley Kubrick. Sí, él llegó antes, un año antes. Por cierto, hoy hace ya, el año 69, ¿cuántos son? 51 años. 20 de julio del año 69. Sí, es verdad. Stanley Kubrick llegó antes a la luna. Está todo lleno de estrellas. Sí, está todo lleno de estrellas. El 40% de los americanos no se quiere vacunar si llega la del COVID. Es cuestión de ellos. Cada uno tiene su propio criterio. Quiero que sepan lo que hacen. Las vacunas es lo que da resultado para aquella supervivencia. Si no hace tiempo que nos hubiéramos extinguidos. Hablando sobre las vacunas, yo lo puedo decir en primera persona, porque el año 56 que me dio a mí la polio a los ocho meses, hacía pocos meses que se había inventado la vacuna de la polio, pero a mí no me la pusieron, porque los que eran pobres ya saben los últimos. Y ahí te puedo decir que, bueno, pues estaba medio muerto. Mi madre lo pasó muy mal, muy mal, muy mal por la sociedad que en aquellos momentos existía. Y yo soy favorable a las vacunas porque las vacunas han hecho que se haya erradicado polio y otra serie de enfermedades que de otra forma estarían vigentes hoy en día y la población, por supuesto, lo habría mostrado. Entonces, ahí se puede echar datos de la historia, como puede ser la varicera, la viruela, la lepra, la rabia, que fueron, que exterminaron a la humanidad. ¿Y qué ocurrió con todo eso? Pues que sobrevivieron los más fuertes. Entonces, gracias a esa sobrevivencia, pues es que todavía estamos hoy en día en el planeta Tierra. Gracias. Gracias.